La educación es pilar de toda sociedad y por ende la municipalidad de Socavalla realizará diversas obras en distintos colegios del distrito. En efecto, el alcalde Alexis Rivera Cano, junto a sus funcionarios, colocaron las primeras piedras para iniciar diversos trabajos en las instituciones educativas número 4071 Paz y Esperanza en el pueblo de Horacio Ceballos Gámez y en el colegio inicial Villa El Golf. Las obras en ambos centros educativos tienen un presupuesto de casi 2 millones de soles. Finalmente, el alcalde Alexis Rivera señaló que los trabajos deberían estar listos para el inicio del año escolar 2017. Porque Socavalla, próspera y segura.